¡Bendiciones a todos mis amigos y deseándole una gran feliz Navidad a todos y un próspero año 2014! De verdad que nos sentimos contentos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado en este año. Bueno, sí, mandándole un saludo y bendiciones a todas las personas que nos están apoyando, mandando su mensaje, mandando su sugerencia, compartiendo los videos, la música. La verdad que estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos han dado en este 2013 y pidiéndoles que nos apoyen en el 2014, Mabel. ¡Amén! Todas las cosas que van a pasar en el 2014 van a ser fantásticas porque ya tenemos dos integrantes y nos van a hablar en idiomas diferentes y eso tú lo vas a ver a través de las cámaras de Gospel Reggae Panamá. Bueno, y hablando de eso un poquito, para darle unos datitos, tenemos a Joel que habla cuna. La verdad que es tremendo eso porque vamos a alcanzar a otros jóvenes que no dominan el español y también a Natacha que habla lo que es el inglés. Y bueno, la verdad que Dios está haciendo algo tremendo en el ministerio. Y bueno, gracias por mantenernos en oración y la verdad que sigan apoyando todo lo que es el ministerio de Gospel Reggae Panamá. Le enviamos saludos a todas las personas que siempre nos han sintonizado nacional e internacionalmente, que este año 2014 sabemos que vamos a venir con grandes innovaciones, lo más importante, y ante todo Jesús que va a estar siempre con nosotros. Bueno, sí, y exhortándole que en este 2014 busquen más del Señor, lean más la palabra, evangelícenle a todas las personas que conocen, a los amigos, a los vecinos, a la familia, hasta al perrito si es posible, ese no, Mabel. Y bueno, a seguir llevando el evangelio, a seguir propagando la palabra, que la verdad que es la única salida que tenemos, es la única salvación que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, estas son las grandes bendiciones que nosotros les deseamos a todos ustedes este año 2013 para un futuro que ya es 2014, con grandes bendiciones a través de las cámaras de Gospel Reggae Panamá. ¡Chao! ¿Qué tal? Les saluda El Pequeño deseándote una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que la paz de Dios reine en los corazones de cada uno de ustedes. Tú sabes, El Pequeño 507 a través de la cámara de Gospel Reggae Panamá. ¡Llévatela! Hola, soy J.P., el elegido de Dios. Quiero desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda mi gente de Panamá. Y en especial a mi gente de Gospel Reggae Panamá. ¡Llévatela! Yo, Merry Christmas y Happy New Year. Brindle up everyone and always in tune and always for that Gospel Reggae Panamá. Big up yourself, right? This is Nature Kid, straight out of Antigua, representing everyone you are in there at Straight Butter Production. So everyone have yourself a blessed Christmas and a prosperous 2014. ¡Llévatela! Dios te bendiga ante tu hermano y amigo Dr. Mai saludándote y enviándote un saludo de fin de año. Deseo felices fiestas, feliz Navidad, prospero año nuevo al lado de tus seres queridos. Y saludando a la gente de Gospel Reggae Panamá. ¡BOOM! Bendiciones. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, no sé, ¿qué haces? ¿Yo lo escuchaste? No, no, para que no redundemos. Lo hacemos más corto. Esta es tu amiga DJ Maybel, Maybel. Comenzó tu primero. ¡A todos mis amigos de... Bueno, sigan mandando su mensajito, la verdad, todos los emails, todos los correos que están mandando... Email, correo y todo. Es la misma cosa. Esta es tu amiga DJ Maybel. Maybel. Ahí pendiente de toda la programación de... Deseándole una feliz, deseándole una... Esto ya es todo. Ok, ok, vamos a ver. Dale, gracias, será práctica, será práctica. Avisa. Hola amigos de Gospel Reggae... Hola amigos, estamos aquí desde Gospel Reggae Panamá con una entrevista y... Estamos de vuelta aquí con Gospel Reggae Panamá y tremenda entrevista, la que tuvimos allá... No. ¿Qué pasó? No puedo decir eso porque no sabemos... Y estamos de regreso aquí con Gospel Reggae... No sé si lo que lo haré. Cinco. No, stop it. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y estamos de regreso aquí con... Gracias, estamos aquí. Cinco. Baby, but you can't say. ¡Más rápido! ¡Gloria! Y a mi rey yo le doy toda la gloria. Ya estoy cansado de vivir en condena. Ya estoy cansado de este sistema. Hoy levanto las manos el señal de victoria. Y a mi rey yo le doy toda la gloria. Cansado de mi pasado, cansado del pecado. Cansado de que...